La emergencia de Vox, un elemento interesante desde una perspectiva empírica que luego puede informar la acción política es saber de dónde vienen esos votantes. Para saber de dónde vienen esos votantes, nosotros lo podemos contrastar empíricamente y te digo, bueno, pues el 70% vienen del PP, el 15% de Ciudadanos y el 15% restante de Abstención y otros. Ya estoy dándote una información relevante. Y es más, incluso si miramos por clase social, descubrimos que la mayoría de las veces son rentas medias, medias altas. Y dices, ostras, esto es algo diferente a lo que ocurre a otros partidos de extrema derecha en el resto de Europa que aglutinan clases obreras detrás de sí. Y eso permite desactivar determinados discursos muchas veces interesados, como por ejemplo la idea de que Vox sea algo así como el portavoz de las clases populares o de los enfadados con el establishment, cuando realmente es más cercano en términos electorales al establishment que contrario a él.